A finales de junio estaba sucediendo lo que todos esperábamos, las correcciones en el mercado, las barras rojas dentro del mercado, pero cuando comenzó julio se dio totalmente la vuelta en U y empezó o siguió su rumbo alcista. ¿Por qué está sucediendo esto? Es lo que te voy a explicar durante este video. También te voy a contar qué es lo más probable que suceda y en mi opinión si veremos una nueva crisis económica, veremos mínimos históricos o cuándo van a llegar estas famosas correcciones que todos los inversores a largo plazo estamos esperando. También te voy a contar las estrategias que yo utilizo para invertir en las correcciones de las acciones que a mí me gustan, así que si no te quedas hasta el final, tú te lo pierdes. Bienvenido una vez más al canal de Planeta Financiero, el único canal donde tú vas a poder aprender a invertir en bolsa desde cero, así que si eres nuevo por acá considera suscribirte. Como ya te mencioné, el día de hoy vamos a ver si caerá la bolsa de nuevo, cómo yo invierto durante las caídas y en mi opinión qué es lo más probable que suceda. Comenzamos con el video. Veamos primeramente por qué la bolsa no para de subir y te lo voy a resumir en cuatro razones muy sencillas que tú vas a poder entender fácilmente. La primera razón son los nuevos inversores. Aunque no lo creas con los estímulos que ha dado Estados Unidos y la Fed para cada ciudadano de Estados Unidos por alrededor de montos de miles de dólares, 1200 dólares, 2000 dólares. La mayoría de las personas que están recibiendo este estímulo, un 30% más para ser específico, está utilizando este dinero para colocarlo en inversiones como la bolsa de valores. Y como tú lo sabes, la bolsa de valores se mueve por oferta y por demanda. Y cuando más inversores nuevos están entrando a la bolsa de valores, las acciones se tienden a revalorizar y los nuevos inversores que no conocen mucho el tema, empiezan a pagar precios absurdos para empresas como Amazon o como Netflix o como Zoom que piensan que solamente van a subir. Esto nos lleva a la segunda razón por la que la bolsa no para de subir y es el FOMO. El FOMO es el Fear of Missing Out o el miedo de perderse las oportunidades o de quedarse por fuera de oportunidades de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando muchos inversores están haciendo dinero en algo, los otros humanos, los otros inversores tienden a querer hacer dinero de la misma manera. Pero como tú lo sabes, es muy difícil que entren en precios antiguos cuando la acción ya se ha revalorizado mucho. Tomemos ejemplo la empresa Peloton. La empresa Peloton al inicio de la cuarentena se empezó a revalorizar en un porcentaje significativo. Pero cuando inversores vieron que otras personas estaban haciendo dinero en esta compañía, sin importarles que Peloton está mostrando solamente pérdidas y pérdidas y pérdidas, empezaron a invertir sin importar el precio en esta acción. Sin ni siquiera estudiar la empresa, sin ni siquiera fijarse en la competencia, simplemente por el FOMO. La siguiente razón, y por supuesto que no puede faltar, es la FED. La FED, desde que comenzó esta crisis y esta pandemia, parece que estaban preparados. Empezaron a actuar agresivamente tomando las medidas, bajando las tasas de intereses, imprimiendo trillones de dólares, comprando deuda basura, ayudando a las empresas, comprándole sus deudas tóxicas, y también, como ya te mencioné, dándole cheques de estímulo a los ciudadanos para que puedan afrontar mejor sus deudas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ha creado, no evitaron las caídas, porque nosotros vimos las caídas en marzo y en abril, pero crearon una forma de recuperación en nube. ¿Qué hace esto? Que las empresas se pueden financiar con mayor facilidad. La cuarta razón es sumamente interesante, simplemente la esperanza que tienen muchos inversores sobre la vacuna y sobre las empresas que están sufriendo más durante esta crisis. Se ha escuchado mucho por ahí de que voy a invertir en las aerolíneas o que voy a invertir en las líneas de crucero, simplemente porque cuando venga una vacuna, van a volver a vender lo mismo que estaban vendiendo, e incluso van a vender hasta más. Lo que las personas no están tomando en cuenta es que estas empresas están quemando mucho efectivo, están despidiendo a muchos empleados y también están llenando sus números de deudas y hasta deudas tóxicas. Te pongo un ejemplo, Carnival Cruise Lines adquirió unos bonos a tasas del 12%. Esto es increíble, esta es una tasa muy alta para tener una deuda de tantos millones de dólares. Por eso, pienso que no podemos basarnos en esperanza. Tenemos que invertir con objetividad y también con raciocinio. Por eso vamos a ver ahora qué es lo más probable que suceda. Cuando estamos en una época de incertidumbre económica global, no sabemos qué es lo que puede suceder en los siguientes meses. Puede aparecer una vacuna, puede no aparecer una vacuna y encerrar de nuevo el mundo. Es aquí donde nos tenemos que fijar en los datos del pasado para al menos nosotros tener una idea de qué es lo más probable que pueda suceder. No necesariamente es lo que va a suceder. Te voy a mostrar una tabla. En las últimas crisis, durante los últimos 100 años, 5 años después de caídas del 20% o de más porcentaje en el mercado en general, el promedio de retorno es de 123%. Un poquito más de 20% anual. No suena nada mal. ¿Pero qué ha pasado? Que probablemente ya tú perdiste esa oportunidad de comprar en los dips de marzo y abril. O simplemente quieres ver nuevas correcciones y nuevos mínimos. Otro dato muy interesante es que después de esas caídas del 20% más en las últimas crisis, el mercado ha promediado un periodo de recuperación de 4 meses. ¿Por qué es interesante? Porque las caídas que fueron en marzo y fueron también en abril, estamos dentro de ese periodo y ya casi se está acercando a ese periodo promedio en el que se recupera al 100%. Tú me dirás, el Nasdaq ya se recuperó, pero el S&P 500 todavía no ha completado esos máximos históricos que vio a inicio de 2020 y a finales de 2019. Por esto, muchas personas creen que el índice del Nasdaq está dentro de una burbuja, por lo que no explica que estén máximos históricos. Pero ahora te voy a dar mi opinión sobre eso. Mi opinión es que no vamos a ver nuevos mínimos de los que vimos en marzo y en abril. Y aunque esto sean malas noticias para ti, yo pienso que sí vamos a ver correcciones, aunque sea del 10% del mercado en general. Lo que pasa es que no toda la bolsa está inflada, no toda la bolsa está sobrevalorada. Aunque tú no lo creas, hay muchas oportunidades por ahí, muchas empresas de las que yo te he hablado en este canal, por ejemplo Alibaba, que están muy por debajo de su valor intrínseco. También yo pienso que la burbuja está en acciones específicas, por ejemplo como Tesla, por ejemplo como Shopify, por ejemplo Netflix, por ejemplo Zoom, donde los inversores novatos han querido comprar en esas empresas por el FOMO, por tener miedo a perderse esas ganancias posibles en esas empresas. También algo que nadie te dice y hay que tomar en consideración porque es muy importante. Así como los nuevos inversores invirtieron e inflaron la bolsa, inflaron los precios de esas acciones que te acabo de mencionar, esos mismos inversores están esperando retornos a corto plazo. Quizás son personas que se dedican a otras profesiones y por estar encerrados vieron una buena oportunidad en la bolsa y se pudieron generar dinero en empresas como estas. Pero cuando empiezan a haber números verdes, van a empezar a tomar ganancias y el mercado va a tener menos liquidez. Es ahí donde yo te digo que vamos a poder ver correcciones entre el 5 y el 10%. También los inversores institucionales, por lo general van tomando ganancias en estas empresas que van creciendo muy rápidamente. En esas correcciones es donde nosotros debemos estar muy pendientes para empezar a invertir nuestro dinero. Te voy a contar una estrategia que yo sigo para invertir durante las correcciones, las crisis o incluso en cualquier tipo de mercado. Antes de pasar con la estrategia, quiero pedirte que le des un like a este video si te está generando valor. Deje tu comentario para ayudar con el algoritmo de YouTube y suscríbete si todavía no lo has hecho para ayudar a crecer esta pequeña comunidad. Continuamos. La estrategia que yo utilizo para invertirla adopté de Peter Lynch. Si no sabes quién es Peter Lynch, es mi inversor favorito y te dejo un video de acá arriba o acá arriba con los 10 consejos más poderosos que yo pude aprender de él. La estrategia consiste en que si una empresa me empieza a interesar, no importa el precio en el que se encuentre, yo le voy a hacer una pequeña inversión de aunque sea 1 o 5% de la inversión total que tengo planeada para darle un seguimiento realista a esa empresa. ¿Qué pasa? Muchas veces ponemos nuestra empresa en una lista de seguimiento de la compañía y simplemente le perdemos la vista porque realmente no tenemos dinero dentro de la compañía. Si nos interesa de un principio como para ponerle 1 o 5% a nuestro capital, ya es una empresa que vale la pena y es una empresa de calidad. Lo que estamos buscando es un mejor precio de entrada. Y como nadie tiene una obra de cristal, durante una crisis o una corrección, cuando el precio de la acción empieza a caer, que ya le pusimos ese 1 o el 5%, empieza a cargar tu posición completa. Pero no lo haces de un solo pago, lo puedes dividir en 4 pagos de 1 por semana o 1 por mes para entonces promediar un buen precio de apertura de inversión. Recuerda, a largo plazo lo que estamos buscando es un precio promedio, no estamos buscando el precio más bajo ni el más alto. Estamos buscando un buen precio promedio de entrada que a largo plazo nos genere un buen retorno de inversión. Si esta estrategia te genera alguna pregunta, déjala en los comentarios y te la voy a responder muy rápidamente. Gracias por ver hasta este punto el video, te lo agradezco mucho y nos vemos en el próximo.